Vamos ahora con informaciones nacionales. Agentes de la DIRANDRO capturaron a miembros de una mafia que estaba por enviar droga valorizada en 10 millones de dólares. Entre ellos se encuentra alias Caballo, quien se encargaba de coordinar la producción de la cocaína en el Guayaga. Coloración azul turquesa. Correcto. Positivo para la caloía de cocaína. Usted en este momento queda detenido. El símbolo RR impreso en bajo relieve en 104 ladrillos de cocaína. Hacía referencia a la lujosa marca de autos Rolls-Royce. Todo lo que se está encontrando se va a continuar con ellos. ¿Correcto? Todo. 16, 17, 18, 19, 20. Imágenes exclusivas de la operación protocolo 2023, ejecutada por los agentes de la DIRANDRO en tres puntos en simultáneo. Han sido 114 ladrillos. La peculiaridad de este caso es que la droga hallada lleva un logo de una R sobre otra R en representación de Rolls-Royce, que es el nombre con el cual entre ellos se conocía. ¿Y a qué se debe esto? Que la droga que está saliendo en esta oportunidad es de altísima, de altísima calidad. El líder de la organización criminal, los Rolls-Royce, era un ciudadano montenegrino, identificado como Nicola Berishaj, alias Baba. En su léxico natal, significa padre. Él sería un emisario de narcos albaneses, la mafia más poderosa del suroriente europeo. ¿Autorizas a ingresar el inmueble? ¿No te lo interesa? ¿Sí? Ya. Según los agentes antidrogas, los Rolls-Royce estaban a punto de sacar por el puerto Chalaco, la droga valorizada en más de 10 millones 400 mil dólares americanos. En imágenes, segundo Fernando Sangama Flores, alias Chuy, el encargado de custodiar los ladrillos de cristal de cocaína. En este momento se va a hacer la prueba de identificación preliminar con el apóstico químico Mata. En caso de que dé una coloración azul puquesa, estaríamos hablando de alcalo y de cocaína. Fueron ocho meses de seguimiento y escuchas legales para ubicar esta vivienda de la urbanización Monterrosa en San Martín de Porres. Los ladrillos estaban camuflados a la estructura de la zona de carga de este pequeño furgón, mientras que en simultáneo, en la exclusiva zona del Sol de la Molina, caía Juan Reina Sánchez, alias Caballo. En poder de miles de soles, euros y dólares. Según Ladirandro, alias Caballo, se encargaría de coordinar con la zona de producción en el Guayaga y la cuenca del Valle del río Palcazú. Y estaba a cargo de Juan Reina Sánchez, conocido en la organización como Caballo. Era la persona de confianza, era la persona que se encargaba de llegar con el producto, ponerlo a buen recaudo, puesto que él gozaba de la confianza de los que producían la droga y de la persona que se encargaba de hacer el futuro embarque. Ladirandro le incautó a Caballo 1.290 euros, 3.587 dólares y más de 32.000 soles en billetes de 100. Los Rolls Royce tenían como centro de operaciones el distrito de Chaclacayo. Tras meses de paciente seguimiento, finalmente, Nicola Berishaj, alias Baba, o Pastor. Y es que este sujeto se hizo pasar como reverendo de una iglesia evangélica para no despertar sospecha. Se dejó ver ingresando a un conocido café de la zona un día antes de que todo su grupo fuera intervenido por Ladirandro. Se tiene que la organización estaría liderada por un montenegrino de nombre Kola Berishaj. Él encabezaría esta organización criminal. Según la investigación alias Baba, o Nicola, ya habría realizado, junto a sus cómplices peruanos, al menos un envío de droga a Europa. Pero para ello, existe un hombre clave, la mano derecha del montenegrino, conocido aquí como el doctor, el principal coordinador para el preñado de contenedores en el primer puerto. Nos referimos a Santiago Jiménez Velázquez, el hombre de confianza de alias Baba. Y es un emisario de los europeos, es un emisario de la organización o de los grupos albaneses. Este montenegrino viene de parte de ellos y hace las gestiones, coordinaciones y todo lo que resulte necesario hasta la subida, como ellos le llamen. ¿Qué es esto? El embarque de la droga, ¿no? Vía marítima para que llegue a los puertos europeos. La Ladirandro también incautó el auto en el que la mafia se luce en la zona de Chaclacayo y en el centro comercial Megaplaza, al norte de Lima. Por otro lado, se han encendido las alarmas y es que horas antes de que la Ladirandro ejecute el golpe, el montenegrino Nicola Berichac salió del país y su paradero sería desconocido. ¡Gracias!